Hace un par de semanas que hemos asumido, con una nueva comisión, en donde están representados todos los establecimientos gastronómicos y hoteleros desde acá de la provincia de San Luis. Nosotros en realidad somos una asociación de tres que hay aquí en San Luis, una hay en Merced y otra en Merlo. ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué se han planteado para este año? Nosotros ya hemos convencido realmente que tenemos muchísimas ganas de trabajar y ya hemos hecho un primer curso de barismo con mucha cantidad de gente que ha concurrido. Hicimos la parte teórica del barismo aquí en la asociación y después hicimos la parte práctica en Aranjuez Café, hicimos también una parte práctica en El Vista, y después se fue a Potrero de los Funes, en donde se hicieron las prácticas en el hotel ahí del Potrero. ¿Uno de los puntos fundamentales para esta gestión va a ser la capacitación de su personal? Vamos a realmente preocuparnos muchísimo por la capacitación, porque realmente creo que es de mucha utilidad y realmente después de haber tenido la respuesta que tuvimos de la comunidad hotelera y gastronómica, creemos que realmente hay que seguir con estas cosas. Otra de las partes que, como vos bien decís, nosotros ahora tenemos una próxima reunión en donde vamos a hacer un planteamiento para poder llevar al Ministro como para poder trabajar en conjunto. ¿Uno de los lugares para explotar en San Luis que aún todavía no son descubiertos y que sería, digamos, un buen camino para el turismo? Probablemente, probablemente de cualquier manera está bastante bien desarrollado el turismo en San Luis, ¿no? Obviamente que hay siempre cosas para hacer, porque realmente es una provincia con tantos atractivos que realmente siempre da para poder hacer otra cosa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!